Bueno, ya hablo cumplido, los parámetros de la realidad, quiero mostrar pasos a los que le ocurrieron, un montón de pasos, nosotros vamos a transformar que reconocerse un susto de la comunidad, el cual la gente vivía, el cual la gente vivía, pasos de la paciencia, porque los que están puntuales, se salen en el vuelo, un resto de las demás semanas, en el Echero. Entonces, voy a dar la palabra, para que ustedes, los estudiantes de Ciencias de la Iglesia, los estudiantes de Ciencias de la Iglesia, les vamos con un gran aplauso. ¿Cómo están? Bien. A las clases de Ciencias de la Iglesia, porque no soy de Avera Lara, entonces, hasta que la gente manejemos la conferencia, para tratar de ver, pues, cómo distribuyen los contenidos, ¿no? A las ocho. A las ocho. A las ocho. Nosotros vamos hablando de 6 y 10, y vamos hablando de casi 2 horas. ¿Cierto? Si se aburren, me dicen, y le cambiamos. A ver, ¿qué hay en mi pantalla? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el Dario? El Dario. ¿Es una mujer que se da una mujer? Es una mujer ¿Y las alas qué representan? La libertad El pueblo ¿Las alas podrían representar a hombre? ¿Por qué? ¿Por su destino? ¿Por su destino? ¿Por su destino? ¿Qué? ¿Qué? Bueno La idea de esa pintura es que rompamos un poquito con los parámetros mentales que tienen ellos ¿Cuáles son los parámetros mentales que tienen? Que normalmente tenemos un sexo Que normalmente tenemos una limitación para caminar Que normalmente somos seres con limitación ¿Quién de ustedes les dice qué limitaciones tiene? ¿Puscar a cantar? ¿Cuál es tu mensaje estructural? ¿Por qué es tu mensaje? ¿Por qué es tu mensaje? Se lo llevamos o lo llevamos ¿Qué otro? La vista ¿Es una limitación la vista? ¿Ustedes saben a qué distancia puede uno ver? ¿Pueden percibir una luz a kilómetros de distancia? a la luz de una vela, está comprobado que el ser humano tiene la capacidad de verla a kilómetros de distancia. ¿El problema cuál es? Que son tanto los efectos que tenemos que perdemos esa capacidad de perjudicación, casi individuos de varios días, de la capacidad de la luz. Pero es cierto, al final de cuentas tiene el toque. Y lo más importante no sería el toque en cuatro avalizajes, no en cuanto a desechos. En el final tenemos un pedazo de la energía o de la luminosidad que se puede ver. Pero lo más importante es conocer a nosotros, nuestras militantes, ¿por qué? 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 Maneras de superarlas. Y si no lo puedes superar, imagínate, yo soy hombre y quiero ser mujer, ¿qué hago? ¿Por qué está bien? ¡Sorpresa! O sea, es superable. Ok, ya tocamos un punto importante. Todo es cuestión de miedo. ¿Qué hay de los claves del miedo? El valor. La luz. La luz. ¿Qué es la luz? La sabiduría. Hay una palabra muy bonita que está en la luz. La que los mantiene a ustedes juntos. El amor. ¡Ay! No estaban preparados, ¿eh? A ver, el miedo es la mayor limitante que tenemos como seres humanos. ¿Es bueno el miedo? Sí. Sí es bueno. Si es, ¿para qué? Para estar alerta. Para establecer parámetros y posibilidades y no morir. El miedo es un instinto, es una forma de sobrevivir. ¿Está eso claro? Pero cuidado, porque cuando voy por la vida por miedo, me pierdo su otra cara que es el amor. Entonces, si yo tengo una pareja, dejo miedo de perderla, la voy a perderla. Porque lo que la pareja está esperando es que la hagan, no se la de tema. Porque la verdad es lo que voy a utilizar. ¿Sí está eso claro? Cuando nosotros estamos con nosotros, lo primero que tenemos que ser claros es que qué tenemos miedo. ¿Qué hay las nuestras tienen miedo? Para desarrollarlas. O para aceptarlas y complementarlas. Como dije al principio, yo creo que no soy mujer. Yo quería que me dijeran que no puede ser, pero no voy a ser tan guapo como las naturales, ¿no? Pero puedo ser intento. Pero fíjense bien cómo siempre hay algo. En otro curso que tuve yo les dije, yo quiero crecer. No, ellos sí no se pueden. Pues claro, si pueden, ya hace 30 años gente puede crecer de 20 a 30 a 40 centímetros. Le cortan la pierna, ponen como las bicicletas, y te vas apagando. Y el hueso, como está roto, va creciendo. Y puede crecer de 20 a 30 centímetros. Pero, la pregunta es, ¿para qué quiero crecer? No acepto mi estatura actual. Porque el problema no está en la estatura. El problema está donde? En la mente. Y en la mente, ¿qué? En que los altos son mejores o peores. O en el estereotipo que le he notado a los acércitos. Muy bien. Pero vamos a entrar con los acércitos directos. ¿Quiénes tienen muñecas aquí llevadas en la mano? O bien, cuando eran chicas. No las hicieron, pero todas las de Barbie. Te vieron. ¿Qué? ¿Qué muñecas eran? ¿Mirán Barbie? ¡Barb! ¡Ay, Dios mío! ¿Y le gustaría ser como Barbie? ¿Qué es que eres de juego? ¿Cuál es la distorsión más grande de la muñeca Barbie para empezar con el problema del miedo? Toda la muñeca Barbie no se sostiene si fuera real. Ni los pies, ni la pierna, ni la lentitud que le presentan. Y entonces, ¿qué pasa con la muñeca Barbie? Les está metiendo ustedes un estereotipo, ya nosotros los hombres. Imposible de este futuro. No, no se tiene la vida de prueba. Yo ya no lo sabía de los concursos, de mis universos, de todas esas cosas. Pero empezamos con lo más sencillo de la muñeca Barbie. O sea, a lo mejor del concursos, se doy cuenta. Pero de la muñeca Barbie no, porque hay una relación con la muñeca de ilustrificación, de amor, de sentimiento, de pertenencia, de producto. Y entonces, ¿qué es lo que viene con la vida? ¿Qué es grave? Porque inconscientemente, vamos a un parque. ¿Qué es verdad? ¿Ya no se hable del otro? ¿Cómo se llama el otro? ¡Ken! ¡Ken! O sea, el desgraciado bien tiene un alto, un último modelo, se divorcia, ya, te duele. Pero es que ese es el estereotipo del hombre, ¿no? El hombre que no tiene el alma, el dinero. ¿Por qué él dice que es una felicidad? ¿Por qué él dice que eso es amor? ¿Por qué él dice que eso no es nada más? Mucho miedo, que me hace tratar de compensarlo con lo que no soy. La sociedad en la que estamos nos ha llevado a una comunicación donde la manipulación es de tal extremo que lo que buscan es que tengamos un miedo para que no lo metemos parcialmente a través de lo que nos propone. O comida para sentir una situación física de humedad, aunque no tengamos hambre, y entonces comemos comida en la tabla, aunque sea una coquería porque sabe de lo que no es cierto que sabe de lo que está rico. Nos hicieron asociar el sabor de la comida en la tabla con situaciones bonitas que nos ponían en la televisión. ¿Es eso claro o no? En Cidad, en Estados Unidos las cargueras pagan miles de millones de dólares para ayudar a los que fuman, pero siguen sacando mensajes que los hombres y las mujeres siguen existen. ¿Y dónde está el problema ahí? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el truco ahí? ¿Por qué ellos pagan comerciales para que vayan y compran los cidadores? ¿Y sin embargo existen a cinco comerciales para vender cidadores? ¿Cuál es el problema? Los comerciales que hacen para que no come como son, ¿en qué canal van? El cidadores es malo. El cidadores le ponen a las cajetillas, la caraca, ¿no? Y le ponen que este producto puede causar cáncer pulmonar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que le están mandando un mensaje en un canal intelectual. Cuando el canal que usaron para hacer los viciosos, fue emocional. Entonces, yo quiero ser como ese, que maneja los toros. ¿Por qué? Porque nunca publica el vaqueroso. Y los vaqueros se ven fuertes, ¿no? Y subliminalmente quiero ser vaqueros. Yo espumo por la emocionalidad, el canal emocional que me ha cargado. Ah, y luego se me está contestando en el canal intelectual. Pero el problema es el canal intelectual.